Ya estoy listo. Yo le pregunté a Cupido, yo le pregunté a Cupido, que cómo se enamoraba y me respondió abrigido. Si alguna joven te agrada, háblale como es debido, si no, no le digas nada. Cupido, yo le pregunté a Cupido, yo le pregunté a Cupido, yo le pregunté a Cupido, que cómo se enamoraba y me respondió abrigido. Cupido, yo le pregunté a Cupido, yo le pregunté a Cupido, que cómo se enamoraba y me respondió abrigido. Cupido, yo le pregunté a Cupido, que cómo se enamoraba y me respondió abrigido. ¿Cuánto tiempo llevan tocando? Pues aproximadamente unos 10 años. ¿10 años? 10 o 2, 3 o 3 años. ¿Y desde dónde aprendieron? Bueno, pues yo cuando tenía 9 años empecé con la guitarra sexta, la de seis cuerdas. Después fuimos formando un trigo en el rancho. Tenemos un primo que tocaba un poco el violín. De hecho yo era yo requinto antes con la guitarra. Y tenía mi acompañamiento con la otra guitarra sexta, transportada. Pero tenemos un primo que tocaba el violín. Yo le acompañábamos con dos guitarras, transportadas una en sol y una en mi. Y de ahí que fue surgiendo el género, me fue gustando la música huasteca, huasteca. Y aquí cuando llegué al DF, pues ya fue cuando más me fue gustando, gustando más. Y aquí ya me encontré con compañeros como Tino, como muchos compañeros, águila hidalguense, prestigio, dinastía, genuinos, privilegio. Pero todos los dos no son huastecos. Entonces es por eso que ahora ya tomo este tipo de música. ¿Y tú desde cuándo compañero? Igual como 13 años. Ustedes se preguntarán por qué les pregunto. Yo creo que los músicos de Coyoacán son especiales. Y los huastecos son de los más viejos en la zona. De hecho, pues yo he observado que los huastecos tienen un rato, ¿no? Sí, aquí ya está. Y la idea de preguntarles y pedirles que tocaran una pieza que más les gustara a ustedes, es para mostrarle a la gente que de repente llega a ver en internet videos de músicos, que vea que en Coyoacán también hay músicos de son mexicano, como es el son huasteco, de tanta calidad como los puede haber en otros lugares. Entonces, de verdad, compañeros, pues les agradezco mucho. Y les vamos a subir al internet. Con su permiso.